hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a hablar un poco de la película nosferatu vampiro de la noche del año 1979 de la república federal alemana claro desde los tiempos de cuando todavía no se habían reunificado las dos alemanias la república democrática y la república federal que bueno ya sabemos que la república democrática de democrática sólo tenía el nombre no estás viendo fricadas varias es una película de vida dirigida por verner herzog protagonizada por clown skin skin el papel de nosferatu sale isabel adjani que también la vi recientemente en la película la posesión es una actriz francesa que tiene cierta fama aunque yo prácticamente no la conocía antes de ver estas películas y el tal verner herzog creo que he visto alguna película no sé si el de fitch carraldo vamos a verlo rescate al amanecer del año 2006 le puse un 4 fitch carraldo vamos fitch carraldo si me una película que me gusta mucho le puse un 7 buena que del año 82 que también sale clown skins que sale claudia cardinales me parece una película muy original la historia que cuenta y hoy me gusta mucho luego visto esta de nosferatu aguirre la cólera de dios también con clown klaus kinski que esta le puse un 6 y ya está ya no he visto más de verner herzog pero bueno ni falta que hacen nosferatu vampiro de la noche bueno yo también he visto nosferatu la original la de blanco y negro muda los años es 20 o 30 por ahí será de los 20 creo que es hombre que es un clásico que claro usan nosferatu porque no tenían los derechos sobre el drácula de bram stalker y entonces por eso le pusieron el nombre nosferatu de nosferatu también vi otra película de william dafoe que hacen como cuando grabaron la película de los años 20 donde casualmente al actor que cogen para hacer de nosferatu es realmente un vampiro entonces tiene esa curiosidad la película no y para lo volviendo a fuego con la cara que tiene pues lo hace muy bien klaus kinski también tiene un rostro peculiar pero realmente no me gusta el papel que hace en esta película no me parece en ningún momento que sea un vampiro yo que sé no me gusta y la voz que tiene en una voz muy normal de persona normal me hubiera gustado una voz que parece que pareciera un vampiro o algo no sé una voz de soy malo pero no habla muy normal entonces la verdad que no me ha convencido mucho en general a la película no me ha convencido demasiado le he puesto un 4 regular la gente le ha puesto un 7 con 1 buena no sé en qué se basan tal vez claro si tú la viste en los años 70 pues claro la atención porque tampoco había tantas películas de este estilo y claro destacaría más pero vista hoy en día la veo una película un poquillo lenta le falta ritmo no sé las interpretaciones no son de lo mejor no sé si quizá el mejor es el que hace de ser al bruno gans este que viene aquí el que va allí a transilvania a venderle la casa al vampiro este pero vamos que en general la película la veo un poco lenta un poco desangelada un poco tristona no no me ha llamado mucho la atención la verdad entonces pues recomiendo más por la película que he dicho de william dafoe o la original o el drácula de bram stalker de coppola pero esta de ver en ejerzo no me ha terminado a convencer la verdad que la historia básicamente que cuenta es la de drácula de bram stalker no que va aún no se supone en teoría en el libro original es de inglaterra pero aquí creo que van de una ciudad de alemania que la película alemana van allí a transilvania para intentar venderle una propiedad una casa a un rico allí de transilvania que es el conde drácula y total con de drácula pues muerde a este que va allí y se va a la casa esa y lo que quiere es pues convertir en vampira a lucy no a la mujer porque no sé si está casado ya del harker este del hombre que va allí a transilvania o sea la pn y luego va en un barco y el barco llega con todos muertos al puerto en fin es como el libro original de drácula o sea en la misma historia que el drácula de bram stalker de coppola y que hemos visto otras veces no es la historia clásica la verdad que como historia hasta un buen guión digamos por parte de bram stalker una buena idea como está montado no pero ya digo esta representación en mi opinión no es la mejor que se ha hecho y hasta poco más que decir verla si queréis pero yo le digo yo me aburrí un poco y le he puesto un 4 regular y ya está compañero nos vemos en la próxima review del canal fricadas varias estás viendo fricadas varias